Tu eres todo lo que quiero Mi aliento eres tú En tus brazos me refugio Estoy aquí, estoy aquí Padre, amo tu presencia Tu sonrisa es mi vivir Estoy seguro en tus manos Confío en ti Confío en ti Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro En el lugar secreto A tus pies me rindo Porque tu gloria Quiero ver Padre, amo tu presencia Mi presencia Tu sonrisa es mi vivir Estoy seguro en ti Estoy seguro en tus manos A tus pies me rindo Porque tu gloria Quiero ver Solo quiero verte mover Envuélveme en tu gloria y poder Tu majestad es real Tu voz resuena en mi ser Solo quiero verte mover Envuélveme en tu gloria y poder Tu majestad es real Tu majestad es real Tu voz resuena en mi ser Oh, 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 oh A tus pies me rindo Porque tu gloria quiero ver